¡Hola hermosas! ¿Cómo están? El día de hoy les quiero mostrar conjuntos de dos piezas, espero les gusten y si es así por favor no olviden dejarme su like. Existen diferentes diseños de conjuntos de dos piezas, largos y cortos, casuales y elegantes. Para días de calor puedes encontrar conjuntos de dos piezas en telas muy frescas y con hombros descubiertos. ¡Hola hermosas! Puedes combinar estos conjuntos ya sea con unos tenis, sandalias o tacones, también para que tu outfit luzca más elegante puedes agregar accesorios y un peinado bonito. Las dejo para que puedan terminar de apreciar estos lindos conjuntos de dos piezas. ¡Hola hermosas! ¡Hola hermosas! Bueno hasta aquí hemos llegado con este video lindas, un beso y hasta luego. ¡Hola hermosas! ¡Hola hermosas! ¡Hola hermosas! ¡Hola hermosas! ¡Hola hermosas!